Hola, hola, ¿Qué tal inversionistas? Una excelente noche, bienvenidos a esta sesión en vivo. Iniciamos la semana dos de noviembre, excelente, inicio de semana. Bienvenidos Andrea, Darío, Edward, Edward, Esteban, Gabriel, Gaby, Galo, Kevin, María, Miguel, Víctor, Walter y Dani. Excelente, excelente, excelente noche, buen inicio de semana. Empecemos entonces, por favor, con un 5555 al chat, si me escuchan muy bien. Si es que ven pantalla en MetaTrader, vamos a por ello. Vamos a ir. Estamos con Libra Dólar. Ajustamos un segundo para la conexión. Ya, bueno, ahí está bien. Ya, el día viernes. A ver, ¿Dónde estamos desde el día? Desde el día jueves, aquí estamos en jueves. Jueves, viernes, ya. Mírcoles está por acá. Mírcoles siguió cayendo. No hubo recuperación, no hubo recuperación. Hubo recuperación el jueves. Miren, entre las seis y las ocho de la mañana, hora de Ecuador, ¿no? Seis de ocho de la mañana, hubo recuperación. Después, en Londres, sigue cayendo el precio, ya. El jueves también hubo algo de recuperación, como el viernes, ¿ok? Entonces, nuestros puntos de referencia institucional para las compras, ya. Voy a dejarlo un poquito más. Es este precio, 1.28800, zona de compra. Listo. Y el mínimo actual, ya miren que el día lunes sigue todavía a la apertura de, bueno, de Nueva Zelanda, Australia. Ya baja. A las dos de la mañana también bajó. Pero, ya a las tres de la mañana recupera algo. Y, en la apertura de New York, pues también vende, ¿ok? Entonces, aquí nada más está consolidando, ya. Y voy a ver en una hora. Ya miren, aquí estamos. En estos mínimos. Ya. Y voy a tomar, miren que está esa zona buy, está, es muy antigua esa zona buy, y sigue funcionando como zona buy, zona de compras, ¿ok? Quienes compraron en ese precio, pues, excelente. Ya. Ahorita voy a eliminar esto. Y, bueno, esto también es un precio institucional. Recuerden, precios institucionales son los que tienen 0.00, ¿ok? 1.29, 0.00, 1.28, 8.00, ¿ok? Entonces, para que esto sea un cambio de estructura al alza, ya primero tiene que subir esto. Primero, tengo mi precio del día viernes. Y el mínimo del día viernes. Que, por lo visto, aquí el día lunes ha superado, ¿ok? Y quiere decir, sigue estando débil la libra frente al dólar, ¿ok? Respecto del día, por ejemplo, aquí inicia la semana, en esta zona. Arranca, tiene estos máximos, aquí marcado con verde, 0.30820, ¿ok? Tengo este máximo y tengo este mínimo. Aquí, mínimo, semanal, ¿ok? 1.28, 800, ¿de acuerdo? Está arrancando la semana. Y, bueno, esto es lunes, martes, ya. Se podría esperar una recuperación esta semana de la libra, perdón, de, sí, estamos libre a dólar, de la libra frente al dólar, con la única condición de que, ahorita, el precio mínimo es este marcado, ¿ok? Marcar con rojo, 500, ya, a ver, ¿a dónde se va? Listo. Ya, esto funcionaría ahorita, funcionaría ahorita como un stop loss, ¿de acuerdo? Stop loss. Ya tendremos un stop loss de esta semana en este mínimo. Recuerden que, si compramos, comprar en horario operativo, entre 6 y 8 en la mañana, ¿de acuerdo? Ya cuando ha apertura en New York, ya es otro, o sea, ya es otro, y hay otros, o sea, ya hay mayor liquidez y el precio se tiende a mover más rápido, ¿ok? Tanto más rápido de tu take profit, si entraste súper bien, y si entraste mal, pues, te saca rápido del mercado también. Bien, entonces, voy a marcar este con otro color, porque es un precio importante. Con este color, ya. Entonces, mi zona buy sigue siendo muy buena zona buy, ¿ok? Y viene respetando muy bien esta zona de compras, ¿ok? Hace dos semanas se pegó una buena subida. Ya, pero miren, la semana, hace dos semanas no teníamos nuevos bajos. Pero, bueno, ahorita este mínimo sí está respetando, ¿ok? Recuerden que tenemos marcado esto. X12. Este es el stop loss más largo, ¿ok? Esta zona va a seguir funcionando súper bien. ¿De acuerdo? Y los que compraron, excelente. Ya, entonces, esperamos una recuperación, ya, y un cambio de estructura del precio en la libra dólar, si es que también el dólar se empieza a debilitar, ¿ok? Entonces, tenemos esta zona de stop 1.28530 y también estamos cerca de un precio institucional, 1.28800, 1.29. Entonces, podríamos tener reacción alcista si es que el día de hoy no supera este mínimo, ¿ya? Bueno, en 24 horas, pues esto es, ya estamos en, ya martes, estamos en la sesión de Asia, ¿ok? Y generalmente esta hora nada más consolida el precio, ¿ya? Y tendríamos zonas de compra, estaríamos en esta zona, ¿ok? a unos 25 pips de stop loss, esperando que reaccione en horario operativo, que es de 6 a 8 de la mañana, ¿de acuerdo? Listo, vamos a por ello. De 6 a 8 espero que reaccione en esta zona, ¿de acuerdo? Si es que Londres aquí abre y sigue vendiendo y no supera este mínimo, yo puedo en New York si comprar, ¿ok? Al menos hasta este take profit 30 a 126, ¿de acuerdo? Y bueno, el más largo ya sería el de acá de la semana, ¿de acuerdo? Bueno, ya además envío la captura para que no se quede pendiente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, ya está. Ya, tenemos que don't position mientras no supere ese mínimo, ok, 2-11-2020 ¿Qué pasó, amigo? Bien, ¿cuál es? Ah, estoy en clases. Sí, yo tengo esto de noche. ¿Y tú crees? Recuerden desactivar sus audios. Listo, entonces ya les envío ahorita mismo. Ok, entonces ahí estamos en esos niveles. Listo. Esperaríamos que haga esto. Bueno, que Londres tal vez siga vendiendo, pero ya que en New York ya no, ya no vendan, ok, ya compren y empieza a superar el máximo que nos dejó el día de hoy. Se empezará a hacer esto. ok. Y aquí se empezaría a formar el patrón M, después A y la A. Recuerden que supera los máximos que se tiene ahorita. Y ahí en el retroceso se podría comprar, ya. Y solamente compro lo que me marque el Fibonacci, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si es que aquí tuvimos el día de hoy un impulso y alguien compró en 61.8 en este nivel, en este retroceso, ahorita estaría 38 pips, ya. Le faltaría poquito para llegar a la escala de ganancias, ya. Solamente hasta ahí ya podría tomar ganancias, ya. Entonces, por ejemplo, cuando entran, bueno, en este caso dio la entrada ya muy tarde, ¿no? Esto fue como a las 2 de la tarde que dio la entrada. Ya, pero está subiendo muy lento, ¿ok? Entonces, así estaríamos con el Fibonacci. Voy a esperar que no me supere ese stop loss. Entraría en zonas de OT. Para comprar menos de escala de ganancias, Target 1, Target 2 o este precio de acá que es muy importante. ¿De acuerdo? Libra Yen. De igual manera, esperamos eso mismo. Esperamos compras. Mientras no me supere este mínimo. O sea, para el día de mañana, si es que ese mínimo no he superado, yo puedo pensar en comprar. creen que apenas estamos iniciando la semana. Ya, 3 de 90. Pero si mañana veo que está superado ese precio, ya no puedo pensar en comprar. ok. 1, 3, 4, 90. Se va a funcionar con los pueblos. Y esta zona ya ahorita se convierte en zona valla. Zona de compras. ¿De acuerdo? Si es que mañana veo que ha superado esos mínimos marcados, tanto en libra dólar como en libra yen, yo no puedo pensar en comprar. ¿De acuerdo? Así que siempre tomen eso en cuenta. Stop loss. Stop igual Gabriel lo menciona que está respetada muy bien la línea de tendencia logística en H1. Ok. Me lo voy a marcar por aquí. También la vean. Y ya estaríamos ahí con T-Profit. Acá. Recuerden que el yen japonés también es un activo refugio. Y si los índices empiezan a caer demasiado, el yen japonés se vuelve fuerte, entonces no nos beneficiaría en nada hacer compras. Ok. Estamos buscando esa reversión en mi rayon también. ¿Está similar? ¿Está similar? ¿Está similar? en una hora, ya entonces estamos ahí entonces que aquí sí podemos hacer una reacción aquí, retrocede ya, y así, pum, que rompa nomás el alza, si no puede ser precio seguir haciendo esto baja, retrocede, baja, para que se coma lo más mínimo y después, si rompe esa mina, pues iría para abajo ok referencial, ok vamos con UZCAP se fue la ventradota de no he esperado que baje tan rápido estaba esperando a que hoy se mantenga por ahí retroceda algo y ahí sí para vender el martes pero sucedió antes señores sucedió antes gracias por ver el video gracias 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 Gracias. 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 Estamos de vuelta. Venga, les comparto pantalla. Un momento, por favor. Gracias. Listo, listo, listo. Ahora sí. Compartir. Pantalleros. Excelente. 15, 5, 8. Yusica. Estamos en esta. Por favor, confírmeme si me escuchan bien. 5, 5, 5, 8, si me escuchan bien. Excelente. Gracias, Darío. Gracias, María. Listo. Verán, en Yusica, pues, desde hace varias, ya dos semanas, venimos buscando compras. Ok. Estos niveles estaban marcados desde ya hace dos semanas. Se han cumplido súper bien. Han tenido sus retrocesos. Ok. El día, lunes, martes, miércoles, semana anterior se pudo comprar algo. Ya viernes, de ahí el martes se compró full. Y nuevamente está llegando esta zona. Ok. Sigue siendo esta zona muy buena para comprar. Ok. Si la sigue respetando, esta zona sigue siendo muy buena para comprar. Ok. Miren cuatro horas cómo se ha movido el precio. Aquí, miren, cuando llega a zonas de OT en el punto X y toda la bajada, una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. O sea, toda esa bajada tuvo una corrección. Miren, al 88.6 con Mecha. Desde ahí está empezando a tener reacción bajista. Ok. Y bueno. Ya cumplió con todos los take profit que teníamos marcado. De acuerdo. Teníamos marcado todos estos take profit y todos los ha cumplido en el USDCAD. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, aquí ya viene un poco más de incertidumbre. Ya que el... Recuerden que el USDCAD está vinculado con el petróleo. Ya que el canadiense, el dólar canadiense está basado en una economía de petróleo. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, si el petróleo, por ejemplo, vemos el día del petróleo. H4 en H1. Ya, por ejemplo, miren, hoy día el precio del petróleo se ha recuperado. Ya. Por eso es que vemos que USDCAD empieza a caer. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, tenemos zonas donde podríamos tener una alta probabilidad de compra. Ya. Y me refiero al precio de los días martes. De acuerdo. Los días martes nos deja un máximo y un mínimo. En este caso de esta tendencia alcista, para seguir comprando nos sirve este nivel de precio. Ok. De este nivel, miren como zona stop. Ya. 400. Y miren que está en 00. Ok. Ya. Zona de stop. O sea, no debería superar este mínimo si es que quiero seguir buscando compras. De acuerdo. El impulso alcista que tuvo martes, miércoles, jueves y a viernes mucho ruido. Miren, estamos en 75. Estamos en velas daily. El stop loss es muy largo todavía. Ok. Lo que nosotros buscamos cuando entramos a mercado es siempre un stop loss corto. Por ejemplo, aquí en este último impulso. Ya. Miren nuestro stop loss desde aquí hasta acá. Miren. 30 pips máximo. Y eso es porque es un swing. Pero si es que estás en un day. Si estás en un intraday. Eh. Tu stop loss es nada más de esto. Son 7 pips de stop loss. Y un TP de 49. Ok. O sea, nada más tomaba desde aquí. Desde mi impulso del día lunes. Todo el impulso del día lunes. Y como yo tengo proyección alcista. Miren, compren 88.6. Mi stop loss es nada más 9 pips. Mi take profit es acá 75 pips. Lo cual sí se cumple y se fue más arriba. Ok. Entonces eso es lo que nosotros vamos a esperar del USDCAD para comprar un impulso alcista. En el retroceso nosotros vamos a comprar. Ok. Eh. Y si, si sigue pues bajando pues llegar a estas zonas de compra. Y lo ideal. Vamos a ver en 1 H. Lo ideal sería que en esta zona. Recuerden que el precio está basado en zonas de oferta y zonas de demanda. 75. Ya. Entonces este máximo de aquí. Ya. Funcionaría muy bien. Eh. Estos máximos. Miren como rompe aquí al alza. Y miren. Está cerquita. Ok. Esperemos el día de mañana cómo se desarrolla el precio. Ya. Si por ejemplo eh. Londres entre uno y tres de ellos venden. Ya. Y nos dejan por aquí el precio. Nosotros en esta zona podemos comprar. Podemos comprar unos 70 o 80 pips. Ok. Que es full. O si no podemos arriesgar unos 10 pips e irnos unos 30 pips de TP. Ok. Vemos cómo le va al dólar. Pero por lo pronto tenemos esta zona de mínimos. Dow Jones. Tenemos recuperación. El día. Desde el día viernes ha empezado a recuperar. El día lunes pues no ha sido la excepción. Y. Si sigue al cista. Ya voy a borrar a ver. Miren cuando tenemos marcado esta zona de ahí. Miren cuando rompe estructura. O sea no te. No soporte el precio. Tienes que esperar a que. El precio haga lo suyo. O sea que rompa. Que retroceda. Que estés en horario operativo. Por ejemplo aquí empezó eh. La zona horaria la de. Una de la mañana de Londres. Ok. Y. Abre Londres. Se cae el precio. Abre New York. Se cae el precio. Ok. Ya de tarde empiezan a recuperar. Igual nuevamente. Abre Londres. Se cae el precio. Aquí ya empiezan a recuperar algo en New York. Ya. Retrocede. Pero al final del día. Termina bajista. Abre Londres. Nuevamente ventas. Ok. Eh. Perdón. Aquí abrió. Abrió. Este. Tokio. Vendieron. Y aquí empieza alguna. Alguna reversión. Porque. Eh. Entre la una de la mañana. Y las tres de la mañana. Empieza a haber reacción al alza. Ok. Después abre New York. Y venden todavía. Pero en la misma sesión. Ya recuerden que New York. Nos puede. Dar el. Reversal. Ok. El. Reversal. Eh. Me dice Marcelo. Me dice. Cómo coloca el FIBO. Eh. Ahora vamos por partes. Dice. ¿Cuándo se debe comprar? Comprar de beneficios. Cómo comprar de beneficios. Y Marcelo dice. Cómo. Cómo. Cómo coloca el FIBO. Pero en cuál para. En cuál para. Por favor. Que me especificen. Para. Responder. Ya. Entonces. Miren. Aquí. Retrocede. Y recuerden algo. New York. Me puede dar el. Reversal. Que significa. Reversal. Que New York. Da un cambio de tendencia. Ok. El día de hoy. Pues. Entre la. Una de la mañana. Y tres de la mañana. Fuerzista. Ya. Entonces. Está muy. Bueno. En esta zona. Y espero los días martes. A ver. Qué es lo que me va a dar. O bien. Me. Dejo un máximo. Ok. Y aquí va a ver el precio. El día martes. De la semana anterior. Eh. Dónde está. Aquí está. Miren. Empieza lunes. Caída. Martes. Miren. Este es el precio. El día martes. Ya. Entonces. Voy a esperar. Aquí. Con. Zona. 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 Ya. Y se sigue acercando. Va a tenerla también un poco complicado en esta zona. ¿Ok? Pero veamos cómo reacción. Um. Aquí tocó todos los T-Profit a la bajada. Ya. Aquí están los T-Profit más largo de Estados Unidos. de 27.000 y 26.300 ya los tocó todos yo esperaría el retroceso ya, o sea, esperaría que vendan los de los de Londres y yo entre las 6 y 8 de la mañana hora de Ecuador pueda tener un stop loss corto y una zona by ya, que pueda irme hasta aquí digamos, ya pues todos los conto unos 30 pips y un T-Profit unos 90 pips ¿de acuerdo? y aquí a ver, en 15 minutos aquí el impulso que me dio un retroceso en zonas de OT y no me superó este stop este fue el primer T-Profit ya eh desde aquí después de impulso ya, el giro se coloca en cada impulso ya, este es el impulso de de eh de Londres ok este impulso de Londres es importante el driver per value ya ¿qué quiere decir? el día de mañana podría retroceder nuevamente hasta aquí o hasta aquí y de ahí sí irse para los precios objetivo que bueno es que este de aquí zona C funciona como T-Profit también ¿de acuerdo? entonces veamos cómo reacciona el día martes además se vienen las elecciones y lo que veo que está haciendo el precio es nada más todo esto está bajando eh directo a esta bajada está ¿cómo se dice? la palabra correcta está recapitalizando ya que hay más visibilidad no todo bien miren toda esta bajada desde aquí pero déjenme ponerle solo la semana desde aquí empieza la semana ya miren estamos en 50% ok puede ser que solamente hasta aquí llegue o hasta aquí 70.5 por eso el precio del martes es muy importante y además se viene lo de las elecciones el precio solo está retrocediendo para seguir cayendo miren en 4 horas tenemos la móvil de 200 en esta zona ok entonces zona de resistencia por ahí ya y pues bueno ahí sí depende de quién gane esto se va a ir al alza o se va a caer más eso también es tiene proyección bajista todavía ¿no? o si acaso ¿por qué? porque estos máximos que están marcados con rojo ya si no llega a superar esos máximos esto seguiría cayendo ya pero miren nada más te inician a la semana retrocediendo para tal vez en alta probabilidad de que llegue el día de las elecciones y esto huele a la bajada o algo hay por ahí algunas mechas por ahí recuerdo así que muy atentos recuerden utilizar stop loss corto de profit 1.3 y sólo lo que te mide el el fivo ¿ya? ¿qué quiere decir? por ejemplo vamos al día jueves el día jueves en el en el New York Open ¿ya? miren abre New York bueno pues abre abre bajista New York ¿ya? aquí abre bajista pero en el transcurso del día se quiere recuperar ¿ok? y si yo medía solamente este impulso al cista y observaba que en 50% del fair value podía haber ingresado ¿ok? pero un stop loss muy largo entonces no hubiese ingresado ¿ok? pero si tomaba este mínimo como stop ¿ya? estos mínimos como stop podía haber ingresado con stop loss corto ¿ya? y recuerden siempre también poner take profit porque bien toca take profit y de ahí sí se fue abajo ¿ok? pues es siempre importante poner así como sabemos colocar by limit hay que colocar los take profit a ver dice se coloquen pares Marcelo Tapia se coloquen pares a ver por favor Marcelo te mencionaba ¿en qué activo en qué activo marcamos el FIBO por eso me refería o sea ¿en cuál activo mencionas al FIBO? ¿ok? Dani dice ¿cuándo se debe comprar para generar beneficios? igualmente ¿en cuál activo? porque hemos visto libra dólar libra yen es que están marcadas las zonas si el día de mañana ah pero aquí se me ha movido bueno si el día de mañana el precio está aquí en zona buy yo puedo comprar ¿ok? igualmente libra el último fractal al cista si el precio está en esta zona de OT 134 800 yo puedo comprar con stop los hasta acá ¿de acuerdo? antes les envía las capturas ¿ya? igual estamos en es el último fractal el último impulso al alza ya entonces si estamos dentro de esta zona de OT 1.28 1.28 700 con stop los 1.28 540 nosotros podemos comprar ¿hasta dónde? hasta estos verdes que son los stay profit ¿de acuerdo? dice ¿a cuántas pipetas stay profit? buena pregunta desde aquí es que compre 75 que es un adiote tengo un stop loss de 26 pips y un stay profit si es que me voy a escala de ganancia 60 pips es que voy a target 1 85 pips si me voy a target 2 115 pips ¿de acuerdo? y máximo hasta acá 132 pips ¿de acuerdo? listo eh listo excelente recuerden que estos análisis que hacemos y los las capturas de pantalla que les envío están marcadas las zonas de compra y las zonas de venta zonas de stop zonas de take profit ¿de acuerdo? entonces cuando llega cuando el precio llega al nivel que tiene que llegar en este caso por ejemplo llega a 75 o sea si el precio lo veo aquí y son las 6 y 8 de la mañana yo compro ¿ok? pero si el precio no está ahí y son entre 6 y 8 pues no compro ¿ya? así de sencillo si el precio no supera este mínimo no supera este mínimo yo puedo comprar hasta acá si es que son las 6 y 8 ¿ok? Dow Jones Dow Jones ya lo tengo a Dow Jones nada más ahorita en esperando a ver qué es lo que va a ser Londres aquí tengo esto esto no le tengo nada claro al Dow Jones pero por el momento nada más este nivel para poder vender con estos los cortos nada más vemos el querido oro que está haciendo oro tenía bueno estaba analizando con los señores de avanzados decíamos que si supera esta zona pues aquí se produciría una venta bajo 54 pips derrumpió la alza todo esto está invalidado ya acercándose nuevamente a zona de ventas recuperando desde el día jueves viernes y domingo y hoy día lunes ha recuperado toda esta bajada ya miren toda esta bajada ya miren hasta donde ha recuperado ya vamos a ver cuánto qué porcentaje de toda la bajada recuperado ya miren 70.5% en zona de OT ok entonces aquí hay que esperar cuál va a ser la reacción de Londres el día de mañana ok puede ser que tenga una reacción bajista retroceda algo y nosotros podemos seguir vendiendo de acuerdo otra opción es que siga la alza rompe esta zona la de rojo retroceda y siga subiendo ya y vamos a ver cómo reacciona eso sigue siendo muy bonita zona de ventas esta zona me acuerdo vemos de una hora todavía tenemos ese 2 ahí ya entonces sigue siendo bonita zona de ventas este sí lo vamos a mandar a guardar gold zona de venta 21.52 recuerden medir los en pips no en pipetas 200 pipetas serían 20 pips o sea serían 200 tics cada 10 pipetas es un pip a ver no hay nada más vendiendo en el caso del oro si se arriesga un poco más en pips por ejemplo si es que se vende ahorita ahorita estaría arriesgando 17 pips que serían 176 pipetas ya hasta acá 37 pips que serían 378 pipetas recuerden revisar esos todas las clases que han tenido hasta ahora con sus mentores de acuerdo vamos ahí entonces ya está ya está y si eso es todo terminamos la tienda excelente usdshf cuando estamos aquí usdshf también se cumplió todo todito 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 se acuerdan que estábamos acá miren aquí está marcado estamos en zonas de Ote Ote Bailey ¿no? miren estas reacciones arsistas brutales hace dos semanas no hace dos o tres semanas este hace dos semanas esas reacciones arsistas pero brutales pero la semana anterior fue más miren lunes martes y pum voló el precio toda la semana ahora vamos nada más a analizar el agarrar esto ya abrí en el LXY que es el índice del dólar en el TradingView ya que no tengo este índice en mi MetaTrader ¿de acuerdo? entonces miren vamos a poner retrocesos de FIBA en Daily en Velas Daily miren donde estaba por eso les mencionaba compras en el USSHF y USDK ok entonces miren en 70.5 reacción se queda en balance uno dos tres días cuatro días se queda aquí pero ya el quinto sexto y séptimo se fue a balance ahora ¿qué pasa? nuevamente ahora a la bajada ya de este último impulso bajista miren donde está 78.6 75 pues ¿qué quiere decir? que esta semana podría tener una reacción bajista ok por eso es que estamos enfocados en Libra Yen y Libra Dólar nuevamente para las compras entonces si el índice del dólar no supera este máximo aquí de 90.285 yo podría vender al menos ya bueno ahí si viene en Brokers Daily uno dos tres cuatro hasta este balance ya son balances una consolidación y miren como aquí el precio nada más consolida entonces yo esta zona la voy a tener de referencia para poder poner aquí un take profit en esta zona como es un impulso al sistema yo voy a ver en Bella Week ahora antes de continuar el chat tenemos alguna pregunta dice Marcelo a ver vamos acá desde Gaby porque ella pregunta primero dice ¿puede repetir cómo debemos hacer con las capturas que usted no por favor Gaby si leíste el PDF por favor confirma mi chat si leíste el PDF se llama Skype Profits y están las reglas en el PDF dice Marcelo dice profe cada vez estoy más confundido ¿qué debo hacer aquí en el PDF? o para Marcelo contéstame ¿tomaste el curso básico ya completo? ok por favor respóndeme con un 5 si tomaste el curso básico y como uno si no tomaste el curso básico por favor y Gaby también contéstame porfa si revisaste el el PDF como 5 y si no lo revisaste pues como uno que sí lo revisé excelente ya tengo que buscar el PDF para abrir y decir aquí está señores a ver 12 con inversión en ver Keto Sky System ya porfa y confirme si ven mi pantalla con el pdf si ven mi pantalla con el pdf por favor marquen 5 ya excelente, gracias Eduardo ya a ver aquí está en la página ya miren aquí está la configuración del FIBO es top loss de color rojo precio de entrada de color azul pay profit de color verde volumen sugerido 0.01 0.03 mi aproximado de pips de stop de 30 a 50 pips que quiere decir si tengo un 0.01 abierto en lotaje serían 10 centavos por cada pips son 30 pips son 3 dólares son 50 pips son 5 dólares a 0.01 y en take profit pues obviamente si arriesgo 30 o sea 3 dólares voy a ganar menos de dólares al menos ok si arriesgo 5 dólares al menos me gano 15 dólares o 10 dólares 0.01 de lotaje vamos acá alerta de proyección entonces llega la alerta de whatsapp ahorita les envié el análisis ok el pin de pantalla contiene los precios de entrada con stop y take profit en las sesiones donde regresamos las proyecciones de precios identificamos zonas de entrada en compra o en ventas entonces que hemos identificado en este caso observando USDCAD que está más claro USDCAD que está más bonito que es lo que identificamos zonas de compra y zonas de venta cuando llegó a zonas de compra aquí está de color azul 1.31 300 ya pude haber comprado y dejar un swing hasta un take profit que está de color verde 1.32 500 con un stop loss a 1.30 980 me acuerdo entonces mi stop loss de donde a donde va mi stop loss desde aquí hasta acá entonces ¿cuántos pips tengo de stop loss? 30 pips ahí está ahí sale miren 31 30 pips ahí ¿cuánto tengo de take profit? hasta aquí tengo 120 pips prácticamente take profit ¿qué quiere decir? si yo tengo una print de pantalla con una zona de compras y yo estoy entre las 6 de la mañana que aquí miren está ahí 6 de la mañana y las 8 de la mañana yo hice la compra con stop loss acá 23 pips y dejé mi compra abierta hasta que toque take profit gané 130 pips arriesgué 22 pips 2.25 y me llevé 130 pips que serían 13 dólares ¿en cuántos días? pasó un día pasó dos días en el tercero toco take profit y ya así de sencillo ¿de acuerdo? no se no se confundan ¿qué más aquí hay? aquí incluso les puse ¿a qué hora hay que invertir? el rango operativo de New York aquí está 7 AM entradas aquí está ¿a qué hora entrar? ¿a qué hora entrar? aquí ahora aquí están los pares que más invertimos ¿ya? y hay veces que digo 6 de la mañana porque a las 6 también hay muy buenas entradas y gracias felices profits ya ahora vamos con lo del Fibo Eduardo ¿cómo le pone las líneas del tap no tap dos tap las líneas las líneas del tap excelente Gaby recuerden que todo esto ustedes lo tienen disponible en sus tablas virtuales en su ¿dónde más lo tienen disponible? en la biblioteca virtual también ok excelente excelente seguimos avanzando señores por eso es que miren bien bueno ahorita se me borró pero ya les envié la captura lo del tap no entiendo ¿qué dice? ¿cómo puso las del tap? ¿las del target 1 o target 2? ¿eso? ¿del Fibo? ¿o te refieres a las horizontales que dice take profit y dice por ejemplo ahorita voy a colocar una que diga stop loss nada más Edward colocas por ejemplo quiero colocar mi take profit digamos en escala de ganancias entonces vas aquí a dibujar línea horizontal o insertar líneas y colocas línea horizontal y dices a ver mi escala de ganancias va a ser según el Fibo que estoy midiendo va a ser aquí le marcas le das click derecho propiedades y por ejemplo digo quiero que sea así que sea un poquito más gruesa y coloco en verde porque take profit los take profits son verdes y voy a redondear el precio a un 135.800 ¿ya? hasta ahí va a estar mi take profit en la descripción colocamos take profit ya aceptar entonces miren ahorita según el Fibo puedo hasta descargar ganancias de 135.800 mi zona aquí de buy zona buy zona de compras ¿ya? entonces si es que la estructura es alcista ¿qué va a hacer? va a retroceder aquí y va a ir al take profit y lo va a superar también retrocederá y irá dando siguiente take profit si es que la estructura es bajista pues el día de mañana ¿qué iré a hacer? bajará y seguirá rompiendo bajadas entonces yo no puedo pensar en comprar si es que está superándome este stop y esta zona de compras a eso me refiero cuando 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 marcamos las zonas de compras si es que marco yo zona de compras espero patrón M A para comprar con una zona de stop loss y una zona buy y ahí si me voy hasta mi stay profit que están con verde ¿de acuerdo? hagámosle ahí entonces con toda excelente Eduardo espero que hayas entendido ahí y en propiedades de Fibo aquí tienen bueno también está en el pdf pero aquí tienen las escalas de ¿cómo es? los niveles ok ahí se queda grabado entonces en description nada más de colocar escala de ganancias en uno pues 100% de stop loss de invalidación optimal trade entry que es OT se escribe de la siguiente manera OT es igual a optimal optimal entry eso es OT en español significa precio óptimo de entrada o zona óptima de entrada ¿ya? es la última trade entry norte pero lo que nosotros buscamos es entrar en un retroceso y ya para ir terminando pues vemos liga dólar que es la que más seguimos miren esta bajada miren teníamos este impulso bajista este lunes este martes martes me da un máximo y en londres empiezan a vender yo tengo este máximo y este mínimo de dos días y yo tengo bueno casi tocó 75 y de ahí sí se fue a mi take profit ¿ya? ese es un fractal bajista y vamos a darte en 15 y a ver si londres perdón a ver estas son 5 minutos no esto es lunes hable doble línea ya aquí el martes tengo este máximo ok esto es Asia esto es londres y londres llega a un máximo del día anterior pero no lo supera ¿ya? y ahí sí se cae ok ¿cómo lo hubieses medido? desde el punto máximo punto máximo primer impulso bajista recuperación en Asia pero justo entre la una y la mañana hora de Ecuador ya no se fijen en el MetaTrader la hora del MetaTrader fíjense en su MetaTrader y en su horario ok ahora quiera ¿qué esperamos? un horario en su MetaTrader ok entonces entre la una de la mañana y tres de la mañana se busca la entrada en una zona de otra entonces miren en esta zona miren 70.5 con stop loss de aquí 18 pips de stop loss y take profit tal vez de aquí o si no a tu target 2 hasta aquí 76 pips y se fue al TP millonario que es 161.8 136 pips entonces así se entra al mercado recuerden revisar la clase intensiva del día lunes que tuvimos como hace dos semanas bueno pues muchos éxitos mucha prosperidad y vamos a por ello vamos a por ello excelente noche de semana ya nos vemos y día de mañana adiós gracias